El maravilloso Mago de Oz 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 ¿Entonces están vivas? ¡Oh no papá! ¡Descuida Jack! ¡Las flores no comen calabaza! ¡Espantapájaros! ¡De verdad nos están mirando! ¡Ven a ver! ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Ah! ¡Tienen rostro! ¡Tienen rostro todas! ¡Mombi es más poderosa de lo que pensé! ¡No se separen amigos! ¡Se están acercando! ¡Los tengo! ¡Alacalacazam! ¡Alalacazum! ¡Flores que serán su perdición! ¡Zumpa acá! ¡Zumpa allá! ¡Escucha lo que voy a decir! ¡No importa lo que pase ahora! ¡Que no lleguen a donde quieren ir! ¡Y una pizca de alas de monciélago! ¡Deténgalos! ¡Son demasiadas! ¡No podemos movernos! ¡Pero no podemos quedarnos aquí para siempre! ¡Cae! ¡Por favor, no me coman! ¡También soy una planta! Podría tocarles con mi halla, pero esas caras y esos ojos no estaría bien ¡Se ven inteligentes! ¡Tal vez pueda hablar con ellas a ver qué pasa! ¡Buscaré una amistosa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Quiería pedirles que nos dejen continuar nuestro viaje! ¡Tenemos algo de prisa! ¡Pero si quieren que nos quedemos! ¡Calma, calma, por favor! ¡Dejen de hablar y corran! ¡No puedo moverme! ¡Papá! ¡Pensé que esta flor era amistosa! ¡Jamás volveré a confiar en un girasol! ¿A que nos harán? ¡Ay! ¡Ja! 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 ¡Ay, dinos, Mondi! ¿De qué te ríes? ¡Queremos saberlo! ¡Ja! ¡Ja! Mis girasoles los tienen acorralados! No pueden moverse, Inyur! ¡Soy lo mejor! ¡Ja! ¡Pensar que tengo todo ese poder a mi alcance me da escalofríos! Y ahora los terminaré para siempre con una pizca de sal ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Mi llama mágica la apagaste! ¡Miren! ¡Están desapareciendo! ¡Sí! ¡Miren cómo se espuman! Me pregunto qué habrá pasado El hechizo mágico debió romperse ¿Pero cómo? ¿Qué importa mientras las flores desaparezcan? ¡Se fueron! ¡Estamos a salvo! ¡Qué alivio! No podía usar mi hacha Tenía los brazos pegados a los lados Cuando empezaron a rodearnos ni siquiera podía ver el sol Creí que de verdad era nuestro fin ¿Cómo se atreve a hacernos eso? Cada día es más perversa No debemos estar muy lejos de la ciudad de Esmeralda No, ese atajo que aprendí cuando era rey de los duendes ahorra mucho tiempo ¡Asto caballo! Oye, ¿qué pasa, Jack? Sí, ¿qué pasa? ¿Viste más flores? Ah, solo estaba pensando Si la magia de Mombi es tan poderosa ¿Por qué no la dejamos en la ciudad de Esmeralda y olvidamos todo? Pero Jack Tenemos que liberar al pueblo de Mombi de la malvada Ginger Ajá Tenemos que seguir por su bien Pero tienes razón, Jack No podemos ignorar sus poderes Tenemos que idear un plan de ataque Buena idea Entonces pondré mi cerebro a trabajar ¿Estás despierto, espantapájaros? Estoy despierto, pero mi cerebro parece estar dormido Pues despiértalos, estamos a la mitad de una aventura Intenta concentrarte ¿Concentrarme? Sí Sí, así está mejor Tú puedes Muy bien, ahora rásgate la cabeza Buena idea ¡Más rápido! Ay, no te rindas Tú puedes, espantapájaros Paracoles, no entiendo Antes no era tan difícil Tal vez imagino que me persiguen monstruos ¿Qué pasó? ¿Se te ocurrió un plan? ¡No! El monstruo que imaginé me alcanzó y me devoró Ay, sé más positivo, espantapájaros Sí, hombre de lata Pero el problema es que no puedo pensar en nada Tres más nueve, doce No te sientes bajo una palmera Los gatos otean el agua Ay, no, mi cerebro está vacío No está vacío, espantapájaros Está cansado, es todo Tú descansa Yo pensaré un poco Espera Algo pasó por mi mente Era una idea muy pequeña ¿Pero de qué se trataba? Ahora no lo recuerdo Tenía que ver con ayuda Ah, ayuda Eso suena interesante ¿Quieres decir que tenemos que pedir ayuda, espantapájaros? Ah, ya veo Oye, ¿qué opinas del león? ¿Podríamos pedirle ayuda a él? No, hombre de lata El bosque está muy lejos y no hay tiempo Oigan, un momento Acabo de recordar cuál era mi idea ¿Ah? ¡Ay! ¡Lo hice! ¡Mi cerebro está bien! Y pronto verán por qué pensé que era una idea pequeña Dijo que solo teníamos que llamarla Así que ¡yujú! ¡Reina ratón! ¡La reina ratón! ¡Claro! Este es su reino Con que esa era tu pequeña idea ¿Pero dónde está? ¡Ay! ¡Cielos! Tal vez esté recorriendo su reino o algo así Puede ser ¡Mira! ¡Atrás de ti! Me pareció que... ¡Sí! Ahí está de nuevo ¿Te escuchó? Vaya que sí Nos encontramos de nuevo ¡Hola! ¡Hola, Majestad! ¡Hola! ¡Y gracias por venir! Les dije que podrían llamarme cuando quisieran Ustedes me salvaron la vida Majestad, la necesitamos Ginger y su ejército tomaron la ciudad de Esmeralda Ayudamos a espantapájaros Pero una bruja llamada Mombi se unió a Ginger No podemos enfrentarla solos Esa Ginger es un problema Una vez también nos atacó Su ejército está formado por las mujeres más perezosas del mundo ¿Pero qué pasó? ¿Cuando los atacó tuvo éxito? No, aquí no toleramos esas cosas Es muy egoísta Yo, yo, yo Todo el tiempo Sí, pero ¿cómo evitaron que los conquistara? Los ratones no son muy grandes Cierto, pero no estamos indefensos Tenemos nuestra arma secreta ¿En serio? ¿Arma secreta? ¿Qué clase de arma secreta? Ya entendí Él nos llevará a su arma secreta No Él es mi arma secreta El ratón guerrero Bueno, ¿qué esperan? Llévenselo Él nos ayudará Lo que usted diga, Majestad Ginger y su ejército se horrorizarán al verlo Solo métanlo al palacio Él hará lo demás Bueno, mis súbditos me esperan Así que me despido por ahora ¡Y suerte! Sí, pero... Escuche, Majestad Se fue Bueno, gracias Creo Un ratón ¿Para vencer al ejército de Jinju? Incluso en os es difícil de creer Y en el palacio real Para que encuentren un final trágico Que comience El hechizo mágico Mombi Si este hechizo no funciona ¿Qué haremos? Cuarta silencio Intento concentrarme Alas de murciélago Ojos de rana venenosa Una porción tenebrosa Piensa en algo Déjame ver alas de murciélago vacilante ¿Qué puede ser? No se me ocurre nada ¡Ya sé! El monstruo mágico se levante Alas de murciélago vacilante Que el maestro mágico se levante ¡Que se levante! No, no, no lo tengo Que la montaña mágica se levante ¿Ese es el ruido? Una montaña ¿Pero de dónde salió? Creo que Mombi quería aplastarnos Bien Les arrojaste una montaña y fallaste No eres la mejor bruja del mundo Eres un fracaso Es esta olla que no se calienta bien Si tuviera mis cosas aquí Todo funcionaría a la perfección No puedo trabajar con esto Te daré una oportunidad más, Mombi Pero si no los detienes esta vez Te echaré de aquí ¡Más te vale que estaré con otros! ¡Desapareció! Esa montaña no funcionó La montaña Buscaré otra forma de detenerlos Pero esta vez tiene que funcionar Veamos Tendré que hacer una poción mágica Para verlo todo Pusión mágica es tu labor Muéstrame todo por favor Tengo la sensación de que nos vigila ¿Sí? ¿También yo? Seguramente nos están vigilando Estoy segura de que Mombi observa Todo lo que hacemos Entonces hay que apresurarnos Así no podrá atacarnos ¡Fuego! ¡Y bien hacia nosotros! ¡Es imposible! ¡Se extiende demasiado rápido! Se está rodeando Y se cierra el círculo ¡Ay no! ¡Rápido caballo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos convertiré en cenizas en dos segundos! ¡Arre! ¡Arre! ¡Estamos atrapados! La barrera de fuego es demasiado alta Para asaltarla Hay que intentar otra cosa Antes de que sea tarde ¡No! ¡No es el pulso de calabaza! ¡No! ¡Espera! ¡No salgas del círculo! ¡Este fuego no es real! ¡Miren el césped! ¡Es magia! ¡No se está quemando! ¡Ten tiene razón! ¡Claro! Solo es otro hechizo de Mombi ¡Así es! Aunque todo es un truco Y los trucos no son reales Entonces Podré atravesarlo fácilmente ¡Espero! ¡Hombre de lata! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Descuida, espantapájaros! ¡Sobreviviré! Aunque sea fuego No me quemaré ¡Los veré al otro lado! ¡Eso espero! ¡No nos moveremos Hasta que pruebes Que este fuego es falso! ¡Pero si tú no puedes quemarte! ¿Cómo lo harás? ¡Dinos! ¡Ah! ¡Espantapájaros! Tiene razón, Dorothy Yo iré primero Pero si logro pasar a salvo Sabremos que no es real ¡No, Dorothy! Tengo una mejor idea ¿Ah? Espantapájaros Lo probará él mismo ¿Te importa si tomo un poco De tu paja, amigo? ¡La recuperarás! ¡No! Muy bien Meteré esta pequeña rama En el fuego Y si no se quema Todos sabremos con certeza Que el fuego Es una ilusión ¡Ah! ¡Muy bien! Creo que es mucho mejor Que probemos el fuego Con esto Que contigo, Dorothy ¡Ja, ja! Ahora observen Lo que pasa Cuando meto la rama En el fuego ¡Tambores, por favor! ¡Ja, ja! ¡Its! ¡A la caza! ¡Ah! ¿No se quemó? No Solo es otra ilusión De un bombi ¡Increíble! Llamas que parecen arder Pero que no queman Entonces podemos atravesarlas ¡Deprisa, espantapájaros! ¡Dense prisa, amigos! El fuego es perfecto ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Arre, caballo! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Sí, lo logramos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bien hecho, bien hecho! No sé qué habría pasado Si ese fuego fuera real Esta clase de trucos Es lo que le dan a Mombi Esa mala reputación ¡Ay, niño tonto! ¿Cómo puedes burlarte de mí? La próxima vez Nos acabaré para siempre ¡No podrán escapar de mí! ¿Crees que Mombi Lo intente de nuevo, Tid? Ah, sí Mombi jamás se da por vencida No se rinde ¡Ay, temía que dijeras eso! Miren, amigos La ciudad de Esmeralda Está ahí adelante ¡Los dos! Al menos llegamos hasta aquí ¿Cuando recuerdo esa Jinju? Llegamos, ratón guerrero Te meteremos al palacio Pero... ¿Seguro que puedes hacerlo? No queremos que alguien resulte herido ¿Qué esperan, amigos? ¡A la carga! Sí, antes de que Mombi Intente otra cosa ¿De verdad es tan grave? ¿Grave? ¡Es peor, Dorothy! Esas mujeres están locas Hay reglas contra las sonrisas Contra las siestas Y miren esto En lugar de mi lanza Tengo que sujetar este bebé todo el día Es lindo Pero no es muy útil Para defender una ciudad Oye, no es personal Jinju tiene todo de cabeza Está prohibido hacer cualquier clase de trabajo Es la ley ¡Sané otra vez! Todo es muy confuso Sí, ya lo veo ¿Cómo han cambiado las cosas Desde que yo era rey? ¡Ay, su aldeza! Lo quedaría porque volviera Una sola comida Turnos dobles ¡Es una tortura! Me rompe el corazón Ver a la ciudad más grande de Oz En condiciones tan tristes En mi reino compartimos el trabajo ¿Quieres ir a pescar, Godofridas? No, prefiero jugar golf Disculpe, señor ¿Por qué se queja tanto Que es tan horrible Sacar a pasear a un bebé? No me gusta Pero la reina nos tiene Bajo reglas muy estrictas Tenemos que quejarnos A dónde vamos Así que lo hacemos ¿Y quién trabaja los campos? Está prohibido trabajar en el campo No podemos salir de aquí Eso es terrible Si nadie puede trabajar los campos No podrán cosechar nada Y sin las cosechas La ciudad de Esmeralda No tendrá nada que comer Es cierto Pero dígaselo a Ginger A ella no le importa Lo que nos pase a todos nosotros Hasta luego Adiós ¡Qué desastre! ¡Basura por todas partes! ¡Es una deshonra! En especial ahora que mi trabajo Es limpiar todo este desastre ¡Hola, capitán! Regresé ¿Pero dónde está Ginger Y su ejército? En el salón del trono Causando caos como siempre ¡Ay, su Alteza! ¡Qué gusto verlo! ¡Toroki! Rey hombre de lata ¡Bienvenidos! Esperamos con ansiedad Su regreso Jinjun nos está haciendo La vida imposible Pero si piensa enfrentarla Su Alteza ¡Tenga cuidado! Necesita grandes poderes Para vencerla Pero descuida Tenemos un arma secreta ¿Andando? ¡Sí! Después de usted, Alteza No esperarán que yo entre primero ¿O sí? ¡Claro! Es tu palacio Y tú eres el rey de la ciudad Muéstranos que eres digno de la corona Bien Si lo ponen así Abran paso al rey espantapájaros Nada puede detenerme Una vez adentro Claro está Caracoles ¡Vaya! Miren quién llegó Creí que no te volveríamos a ver Te ordeno que quites tus horribles pies De mi trono real Este no es tu lugar ¡Sal de inmediato! ¡Qué carácter! Pero ahora Este es mi trono Cabeza de paja Y como reina Puedo hacer que te arresten Por faltarme al respeto ¿Oh sí? Inténtalo Tú tendrás un ejército Pero yo tengo un arma secreta Que según mi pequeña aliada Te sacará de este trono Y de esta ciudad en un instante No quería llegar a esto Pero no me dejas alternativa ¿Cómo te atreves a hacerle todo esto a mi pueblo? Inventar leyes contra las sonrisas Y prohibir que la gente trabaje en los campos ¡Eres tan tonta que eres peligrosa! ¿Con qué soy tonta? Muy bien amigo de paja ¿No soy tan tonta para permitir que entres y tomes el trono? Vaya, al fin llegaron ¿Quieres que los destruya rápidamente o lo hago lentamente? De ti depende Pero quiero a ti Tiene cuantas que saldar Muy bien chicas Cierren las puertas ¡Nos vamos a divertir! Atrapados Momby está ansiosa por ponerle las manos encima a ti No quiero imaginar que es lo que piensa hacer Ginger Pero Espantapájaros aún tiene su arma secreta ¡Nos vamos a divertir! 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 No vamos a divertir! No vamos a divertir! Gracias.